El RENIEC reiteró que los DNI vencidos siguen vigentes más allá de su fecha de caucidad por el estado de emergencia que aún se vive en el país. También instó a los ciudadanos a utilizar sus plataformas virtuales para diversos trámites. Este es un informe elaborado por los amigos de la ONG. Es la única cédula de identidad personal necesaria para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales, electorales y todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada. ¿Y qué pasa si tengo mi DNI vencido? No se preocupe. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispuso que durante el estado de emergencia los DNI se mantienen vigentes más allá de su fecha de vencimiento. Por tanto, si usted o algún otro ciudadano tiene el DNI caduco, incluso mucho antes de la fecha en la que se decretó el estado de inamovilidad, puede presentarla para un tema de identificación y otros que el ciudadano requiera. Por ello instamos a todas las empresas, tanto públicas como privadas, a dar aceptación y facilitarle los trámites a los ciudadanos y no perjudicarlos. Es que renovarlo implica la toma de las huellas digitales y actualizar la fotografía del ciudadano. Y eso solo se puede efectuar en una agencia o oficina registral, las mismas que ya están retornando a la atención presencial paulatinamente. La primera en abril fue la ubicada en el distrito de Miraflores, debido a que hay menor riesgo de contagio del COVID-19. Ha seguido la agencia en el cono norte, ubicada en el cono norte, la agencia de independencia, luego la del centro de Lima. En esta semana también está programada la apertura de la oficina que se encuentra en San Luis. Semanalmente hay un promedio de 1.500 citas por local. Previamente se deben de reservar las citas a través de nuestra página web www.reniec.gov.p, servicios en línea, reserva de citas. Allí el ciudadano deberá elegir la opción para poder reservar sus citas. Si es que no la tramita, no podrá ser atendido. Obtener copias de actas y solicitar duplicado de DNI son trámites que puede realizar virtualmente. Solo las inscripciones de nacimientos son presenciales. Tengo varias consultas, ¿podría ir a sus oficinas? De ninguna manera. Tenemos nuestros canales de atención, nuestras cuentas institucionales en redes sociales, Reniec Perú, Reniec Digital, y también el correo de consultas, arroba reniec.gov.pe, donde pueden escribirnos y se les dará la respuesta ante sus inquietudes. Se trata de evitar la aglomeración en todas las instituciones y reducir el aforo para una atención ágil y segura.